Buenas, buenas, buenas. Mientras vais entrando, hoy quiero hablarte si estás en una relación con una persona comprometida. Bueno, mientras vais entrando, voy saludándoos, decídme desde dónde os conectáis. El tema de hoy es bien específico, ¿sí? Si estás en una relación con un señor también, una señora casada o comprometida, hoy vamos a hablar específicamente de eso, ¿vale? Cinco cosas que deberías saber ya si te has visto inmersa en esta relación tan, tan dolorosa, tan ideal en un inicio y luego tan dolorosa. Quizá no sea tu caso, pero seguramente conoces a alguien que lo ha vivido o lo está viviendo. Créeme, yo creo que a día de hoy todos hemos tenido una amiga, un amigo que se ha visto por algún tiempo en esta situación. Y lo curioso es que, hola, hola a todos los que vais entrando, es que dicen haberlo superado y al tiempo te das cuenta de que esa mujer se va apagando, se va aislando y compruebas o sospechas que sigue en su sufrimiento. Decime desde dónde os conectáis, si me escucháis bien, os lo agradezco. Y si el tema de hoy te interesa. Cinco cosas que no sabes si estás en una relación con un señor o con una señora comprometida. Y que te pueden en este momento dar otra perspectiva bien diferente de la relación que estás sosteniendo o que has sostenido porque demasiadas personas han vivido, se han enamorado de una persona comprometida. Y se han alejado posiblemente, pero en su cabeza queda la historia. Y pasan años, muchos años, mucho dolor, mucho sufrimiento sin poder sacarse a esa persona de la cabeza creyendo que han renunciado a un amor de su vida. ¿Sí? ¿Desde dónde os conectáis? ¡Contadme! Y aunque no quieras comentar si es tu situación, yo te voy a contar igualmente estas cinco características que creo que te van a dar una perspectiva bien, bien diferente. Si no me conoces, si es la primera vez que me ves en vivo o estás en esta cuenta, soy Rocío Sánchez, soy escritora, soy creadora y dirijo la Academia de Amor y Prosperidad Verdadera. Un espacio donde puedes entrar a sanar una relación y nuestro objetivo es que cumplas tus más grandes sueños con todas las herramientas y toda la metodología que hemos creado para ello. Y muchas personas acuden a mí porque durante años dediqué toda mi energía, todo mi servir a personas que estaban inmersas en relaciones con señores casados y con señoras casadas o comprometidas. Es por eso que, aparte de escribir mis libros, todas las investigaciones que he hecho, los programas online, tengo autoridad, considero que tengo la autoridad suficiente, la certeza suficiente de darte esta información verificada, contrastada y que ha ayudado a muchas, muchas personas. ¿De dónde os conectáis? Me imagino que de España, porque a estas horas, 12 de mediodía aquí en España, no sea una hora muy habitual en México. En México deben ser pues como las 5 de la mañana, que va, que va, que va. Seguro que estáis desde España atentos a esto. ¿Vale? Bueno, pues como te decía, quiero darte al menos 5 características. Comentarte también que excepcionalmente, ah, desde Nueva York, Christian, fíjate, pues es noche ahí casi, ¿no? Medianoche. Como te decía, excepcionalmente he abierto o he convocado un taller de 28 días express, ¿vale? Que lo he hecho durante muchísimo tiempo, de Venezuela al ESA. Y lo había parado, había hecho una versión online, pero he retomado, he retomado esa opción porque vamos para una época aquí en España, es verano, donde suceden muchas cositas en estas relaciones, Paraguay, genial. Y sé que, fíjate, puede ser que me escuches de vez en cuando. Y luego, cuando la relación tome otra dirección, cuando vuelvas a confiar en esa persona o veas que se han movido algo, te desconectes. Digas, no, lo que dice Rocío no es cierto, en mi caso no es diferente. ¿Vale? Pero yo sé que vais y venís los que estáis en esta situación. A ratos me escucháis cuando no soportáis el dolor o cuando queréis alguna respuesta. Y luego, a ratos, olvidamos todo lo que a lo mejor te ha podido resonar porque no quieres ni escucharlo. Yo lo sé, yo sé que si me has visto en otras ocasiones me puedes llegar hasta odiar. Y luego, humildemente, y lo agradezco infinito, me escribes y me dices, Rocío, pues mira, me ha pasado esto, creí que lo que tú decías no era cierto y, bueno, pues tengo que verificarte que sí, lo compartes y por eso es que os comparto testimonios de otras personas. Estamos en un mundo hermoso donde nuestra misión sería ayudarnos los unos a los otros y evitar los sufrimientos si podemos, ¿verdad? Bueno, este es mi objetivo en el día de hoy, que sepas cinco características, ¿vale? De estas relaciones, ¿sí? Vamos con la primera. Y parece obvia, pero es que, ahora te explico. ¿Crees que tu caso es diferente? ¿Vale? Tanto cuando acudís a mí, a consultas, a consejos, Mari, cariño, a consejos, a, bueno, queréis hablar con alguien porque a lo mejor estás recién iniciando la relación y lo llevas en secreto. En el 99,9% de los casos, mirá lo que te estoy diciendo, 99,9% de los casos, lo que todas las personas dicen, Rocío, escucha mi caso porque mi caso es diferente, es algo especial, ¿vale? Eso me sucede a mí y le sucede a los terapeutas, a los psiquiatras y me ha sucedido a mí también cuando yo pedí ayuda psicológica. Y le dije, no, 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 pero lo mío es diferente, ¿vale? Incluso cuando aquella experta me hablaba, yo creía que me estaba, que en mi caso no podía ser. Entonces sé que si me estás escuchando hoy es porque puedes estar en un punto en el que no soportes tu dolor o en el que quieras ya algo, 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 que alguien te diga algo. Porque la incertidumbre es muy grande. Entonces, como te decía, la primera característica es que tú crees que tu caso es único, que lo vuestro es tan increíble, tan grandioso, que os habéis encontrado dos personas destinadas a uniros en este momento, que esa persona posiblemente fuera infeliz en su relación anterior y contigo ha rejuvenecido, ha conectado con el amor, en fin, toda esa pasión que nace. Es normal. En los primeros meses de cualquier relación se produce ese enamoramiento, que es una locura, literalmente nos volvemos locos, no podríamos estar enamorados eternamente porque los químicos que se generan, nuestro cuerpo no está preparado para sostenerlos por mucho tiempo, ¿no? Entonces, tú crees que es único tu caso, que la conexión que hay es tan increíble, ¿sí?, que crees que nadie más lo ha vivido. Y créeme, todas las personas con las que yo he compartido tienen esa misma conclusión o ese mismo sentimiento. Entonces, te verifico, tu caso no es distinto. Tendrá peculiaridades, pero tu caso no es distinto. Has conocido a una persona en la que tú posiblemente ni te hubieses fijado. Una persona que, para ti, a lo mejor no era ni guapa, ni atractiva, ¿sí? Y crees que ha surgido, ¡bum!, una explosión. Normalmente lo que ha surgido es que esa persona, bueno, pudo captar que estabas en un momento de debilidad, podía, puede estar sintiendo ciertos vacíos en su relación y con esto contigo surge la atracción y se despierta toda esa pasión propia del enamoramiento, en este y en cualquier relación. ¿Qué sucede? Lo prohibido al ser humano le genera demasiadas, demasiados químicos, demasiadas emociones difíciles de gestionar, tanto para esa persona como para ti. Es prohibido. Es una relación muchas veces oculta, pero a la vez deseando que todo el mundo lo sepa, al menos por tu parte, ¿sí? En ese primer momento, tan grande es la pasión, tan enorme, que la persona que esté dispuesta o que esté realmente buscando una relación de pareja porque la anterior no funcione. En ese momento es cuando esa persona toma la decisión. Haya hijos, haya hipotecas, haya trabajos, haya lo que haya. La persona que quiera realmente una relación honesta contigo y que sea una persona honesta, no soporta, los psiquiatras lo verifican, no soporta la presión de mentir a la persona que tiene en su casa. ¿Vale? Ni de mentirte a ti. Y que desearía estar contigo porque necesita demostrarte a ti por tantísimo amor y pasión que hay. Necesita demostrarte a ti que en efecto, que le esperes, que lo que han nacido entre vosotros es único y hay un proyecto juntos de futuro. Si no se da, mi amor, en los primeros meses, ya no te hablo de días, que debería ser días, muy posiblemente esa persona encuentre un balanceo en su mente que le permita gestionar esa situación, ¿sí? Se crea una adicción, se cree una falta de resolución, una inmadurez por su parte, y no va a poder tomar una decisión. O sí, la decisión que toma es quedarse con las dos personas. ¿Vale? ¿Esto sucede así? Siempre. Siempre. Cierto es que muchas de decir, Rocío, han pasado tres años y ahora por fin he tomado la decisión. Abocado al fracaso. Abocado al fracaso. Recibo demasiadas consultas de personas. Sí, he dejado a mi mujer, o mi mujer me ha dejado. Y ahora estoy con esta persona y quiero dejarla, no lo soporto, y a la inversa también. Porque se da una relación desde la máxima idealización. Y así una relación no puede prosperar. ¿Vale? Entonces, primera conclusión. Tu caso no es único. Tu caso es el común denominador. Podría ser único. Podría entrar en ese 4% que recoge las estadísticas de personas que sí terminan su relación anterior en los primeros meses e inician una relación contigo. Podría ser, pero insisto, en los primeros meses. Si te mantienes por más tiempo en esa relación, vas a generar mayor enganche. Te vas a acostumbrar y por las características que te voy a compartir ahora, va a ser mucho más difícil que puedas decir adiós sin dolor y viendo esa historia como algo pasajero. Te puedes quedar enganchada por años. Tengo alumnas 15, 18 años, han estado en esa relación o aún están en esa relación. ¿Y sabéis qué ha pasado con su vida? Pues muchas no han podido ser madres, no han prosperado profesionalmente, han vivido una mentira para su familia porque han tenido que ocultar lo que estaban viviendo. Tienen enfermedades importantes, depresión, trastornos intestinales, anemias, cefaleas, infinidad de somatizaciones que se producen en nuestro cuerpo ante el deseo de ser elegida por esa persona y ante la incertidumbre que estás viviendo. Entonces, esa es la primera característica que es bien importante. Tu caso no es único. Existe un patrón de comportamiento en los hombres infieles que buscan una doble vida o un complemento a su primera relación. Y por supuesto también existe un patrón en ti. Existen ciertos vacíos emocionales, ciertas inseguridades que a lo mejor eres una mujer, una tía súper segura, eficiente en tu trabajo, pero en el área emocional estamos todos, bueno, pues suspensos hasta que no hacemos ese trabajo personal. La segunda característica que quiero que sepas es que a ti ni se te ocurre imaginarte que esa persona pueda ser una persona reincidente. Ni se te ocurre imaginarte. ¿Tú crees que normalmente no te lo va a decir? O si tiene la franqueza disfrazada de decirte que alguna otra vez pudo ser, te dirá que nunca, nunca, nunca ha sido como lo que siente por ti. O te dirá, fulanita quería algo conmigo, pero yo no. Contigo es diferente. Pero en el 90% de los casos la infidelidad es un patrón y un hombre se vuelve reincidente. Lo hizo una vez, no terminó su matrimonio. Esta segunda vez tampoco. Vale. Prefidencia. Tú no lo alcanzas a imaginar. Tú vives en tu ensoñación de que has conocido a una persona que en su matrimonio anterior o en su relación anterior no era feliz, por el cito mío, es una víctima de esa mujer con la que se acabó el amor, se acabó la pasión, se acabó todo o que incluso ella cambió cuando se casaron o que se casaron por interés económicos o que se casaron engañados, lo que sea que te haya contado. ¿Ok? Si sucede, claro que sí. Pero obvio la solución no es me busco un sustituto, que no es sustituto, me busco un complemento y esto que tanto dolor me provoca lo mantengo igual, además engañándola y engañando a mi familia y engañando a mis seres queridos, creándome una doble vida. ¿Sí? Entonces, la segunda característica es la reincidencia. Es lo más normal. Aunque tú en este momento con lo que amas a ese hombre, yo sé que no lo quieres creer. Yo sé que te agarras a eso. Yo sé que te agarras a tu poder de con mi amor yo lo voy a cambiar. Con mi amor yo puedo conseguir que nunca más sea infiel. Con mi amor es solo cuestión de esperar. Y yo no sé cuánto tiempo lleves esperando. Pero haz un recuento de si tu vida ha ido, ha evolucionado o si tú cada día estás más triste, más apagada, más ansiosa, más desesperada, más aislada. Porque normalmente esto lo llevamos en silencio. Al final siempre encontramos una amiga del alma en la que confiar o una hermana o algo. Pero esto lo llevamos en silencio. A la espera de que cuando sea todo público ya lo podamos contar. ¿Verdad? Y ese secreto que guardas te puede estar provocando hasta afonía. Y un dolor muy profundo. Al llevarlo en secreto ni siquiera lo exteriorizas. Tu única persona de confidencia viene a ser justo ese señor infiel. Con lo cual todo se reduce. Tu vida, tu círculo se reduce a esa persona. A cuándo te llamará. A qué estar haciendo. Al mensaje que recibes. A los piropos que recibes. A si algún día podéis veros a X hora. Tú no puedes hacer planes o no haces planes. Porque crees que tu felicidad está aunque solo sea cinco minutitos al lado de él. Cuidado con el aislamiento. Cuidado con el aislamiento. Cuidado con no compartirlo. Puedes llegar a volverte loca. ¿Vale? La mayoría de los crímenes pasionales o incluso suicidios tienen esta causa. Lo que pasa es que no se deja conocer. Pero tienen como causa el amor, las infidelidades. Y yo sé lo que es no querer levantarte de la cama y entender que tu vida no tenía sentido. Que tu vida solo estaba al lado de esa persona. Y que por lo que fuese no podía ser. O cuando ves que va pasando el tiempo y ya no aguantas tanto sufrimiento. Y miras atrás y ves que querías ser madre, no has sido madre. Querías dedicar tiempo a tus hijos de calidad. No se los has dedicado. Cada vez te vas volviendo más pequeñita. Menos fuerzas. ¿Vale? Por eso espero que este mensaje o este vídeo no lo veas como una reprimienda ni muchísimo menos. Porque yo he estado ahí. No sé si sabes. Yo solo quiero ayudarte. ¿Vale? Brindarte herramientas para que recuperes parte de tu poder. Para que vuelvas a confiar en ti. Para que puedas compartir lo que estás viviendo con otras personas. Para que no lo vivas en secreto. Porque el amor es para compartir. No para vivir en la oscuridad. En la clandestinidad. ¿Sí? Y a lo mejor es de esas relaciones en las que salís públicamente. Fíjate. Tú sabes. A ti te daña salir de la mano o estar con un señor que tiene su familia. A ti te daña profundamente. No eres consciente del sufrimiento que te estás auto infringiendo. ¿En nombre de qué? ¿En nombre del amor? Créeme. El amor no quiere. No pide tanto de ti. El amor dice. No quiero tu sufrimiento. El amor dice. Quiero hacerte feliz. Y yo ser feliz a tu lado. ¿Sí? Otra característica es que tú crees que estás viviendo una relación. Que estás construyendo una relación en la que las circunstancias dicen que hay que esperar. Tú crees que estás viviendo esa relación. Y toda tu energía va ahí en esa dirección. Por supuesto te aislas. Ya no conoces a nadie más. Ya no te interesa salir ni con hombres ni con tus amigos porque si están solteros no resuenas con ellos. Y si tienen pareja normalmente tú no vas con este señor que supuestamente es tu pareja. Pero tú sí crees que estás construyendo una relación. Además la idealizas muchísimo. Porque los momentos que pasáis juntos son momentos de tremenda pasión. Son momentos muy bonitos. Son momentos de compartir todo en un marco idílico. No hay niños. No hay obligaciones. No hay responsabilidades. Es solo un amor de amantes. Efectivamente. Un amor fantasioso. Un amor romántico. Que es muy bonito. Si no fuera acompañado de tanto sufrimiento. Si no fuera acompañado de tanta culpabilidad. De tanta vergüenza. ¿Sí? De esa sensación que te queda cuando esa persona sabes que va con su familia. Y tú sí has disfrutado un amor hermoso. Pero él tiene más personas en las que depositar su amor. Mi Maggi querida. Gracias tesoro. Tú participas en uno de mis programas. Eres un ángel. Tú sí que eres un ángel y me deces todas las bendiciones. Eres una mujer valiente. No te lo pusieron fácil. Te lo pusieron fácil. Pero lo estás consiguiendo. Lo has conseguido. Y estás destinada a vivir un amor verdadero. ¿Os acordáis cuando iniciamos los entrenamientos? Tenéis plantada la semilla al amor verdadero. Porque habéis creído en el amor verdadero ciegamente. Sucede que ese amor verdadero llega después de atender esas heridas que tenemos en el corazón y que nos hacen creer que un señor no disponible puede ser una historia hermosa de amor. Créeme, donde tengas sufrimiento no cabe el amor. Donde tú no puedas mostrarte públicamente no hay el suficiente amor. Y con esto no digo que no sientas por esa persona o que esa persona no sienta por ti. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero hay personas que tienen la capacidad de querer a dos, a tres o a más. Vale. ¿Qué más características tenía para ti? Pues ahora yo creo que te he dicho cuatro o cinco. ¿Queréis preguntar alguna cosita? Quiero recomendarte algo. Como te he dicho en tu caso, tu caso no es único. Puedes haber dado con una persona reincidente. Obvio, en alguna parte tiene que endulzarte y hacerte sentir que es víctima de su matrimonio para no sentirse culpable y para que tú realmente sigas pendiente de esa persona. ¿Sí? Para que creas que lo vuestro sí es posible. Y en algún momento sí que lo pensará. Pero si no ha dado el paso en los primeros meses, no lo va a dar. Y en caso de que lo dé, puede ser porque su mujer se ha enterado y lo ha echado. O dudará siempre. Porque lo que vivís juntos es tan hermoso, tan hermoso, que solo se puede vivir, hermoso, en tu comillas, el ratito que lo vivís, que solo se puede vivir desde esa posición en la que tú eres la otra y en la que él está casado. El día que él deje de estar casado, esa relación no tiene sentido. Y si esa persona quiere seguir sintiendo eso que ha sentido contigo, es cuando dicen que buscar una tercera persona. Porque eso que le motivó a estar contigo no es un amor sano, es un amor pasional, un amor irracional, no es un amor consciente. Y tú, que estás esperando por un señor casado, es porque quieres una relación consciente, quieres una relación estable. Pero fíjate, él necesita sentir lo que siente por ti y mantener lo que tiene en su casa. No le basta con una sola relación. Por eso te encontró a ti disponible, que podía ser que estuvieras pasando un mal momento, una separación, una muerte, algo en tu vida podía estar pasando, que te sintieras, necesitabas ser la compañía o una persona. Y por eso accediste, accediste a saltarte tus valores, muy posiblemente, en nombre del amor. Y realmente el amor tiene otras dimensiones que estás destinada a vivirlas. ¿Sí? Pero quiero que entiendas que aquí lo único que está pasando cada día que avanzas es como una máquina de dragaperras. Que crees que por esperar un poquito más o por invertir un poco más recibirás el premio. Yo quiero que te mides al espejo y te compares con la mujer que enamoró a ese hombre. La mujer que ese hombre conoció. Y que te mides a los ojos. Porque nuestros ojos nos delatan. Cargan tanta tristeza. Tienen que solo el espejo del alma, ¿no? Cargan tanta tristeza. Tanto dolor. Yo no creo que exista un dolor en relaciones igualable a compartir a la persona que amas. Pero mírate al espejo. Y no sé si tienes hijos o si tienes un porqué profundo. Pero mírate y reconocete cómo te está castigando esta relación. ¿Crees que una persona que realmente diga amarte como te ama puede estar viendo tu destrucción, autodestrucción y no hacer nada para evitarlo? Aunque sea alejarse. Y permitirte que una persona disponible, soltera, te ame. Te dé tu lugar. Te presuma delante de su familia, delante de sus amigos. Comparta contigo las noches hermosas, los despertares hermosos. ¿Crees que alguien que te ame sería capaz de privarte de todo eso? Sabiendo que él, si tú tienes un problema, quizá no le puedas llamar. Si tú mañana no despiertas o necesitas una ayuda urgente de alguien, con él no vas a poder contar. Y muy posiblemente como te vas quedando sin amigos, te vas aislando, te vas aislando de tus familiares, te puedes llegar a ver tan sola, tan sola y tan sin fuerzas, mi amor. Tan sin fuerzas porque pasas las noches llorando, pasas las noches en una ansiedad continua. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por ti, por tus hijos, por tus seres queridos, porque tienes una vida hermosa por delante. Porque no hay un solo ser humano en el mundo capaz de hacerte feliz. La felicidad hemos de cultivarla en ti. Y para que vuelvas a brillar y enamores a un hombre que realmente quiera una mujer disponible, una mujer a su lado, esté buscando una pareja, no un complemento, no una pata como decía un señor que su amante era la pata que le faltaba a su matrimonio. Créeme, hay razones profundas, psicológicas, emocionales, programas inconscientes que hacen que un señor o una señora busque una segunda relación. También en ti. Por eso yo te invito a que busques herramientas. Yo te las proporciono. El 1 de agosto iniciamos un programa reducido de 28 días donde yo no te voy a pedir ni te voy a decir que tienes que dejar esa relación. No. Yo te voy a guiar a que recuperes ese poder que no sabemos ya ni dónde está. Para que puedas pensar con claridad. Y desde ese lugar pasan cosas mágicas. Pero desde ese lugar recuperas esa versión, esa mujer que un día enamoró a ese señor, que un día se fascinó o le hizo fascinarse. Pero que ahora sabe que cada día está más destruida. Porque ¿de qué habláis cuando estáis juntos? ¿De qué habláis? ¿De cuándo será libre? ¿De qué van vuestras conversaciones? Gracias a eso. Es que hacía tiempo que no hablaba de este tema. Porque bueno, entiendo que mis programas están disponibles para quien quiera hacer un trabajo profundo. Pero cada día llegan personas nuevas a la cuenta. Y cada día recibo tantos mensajes que creo que es necesario. Hoy tú, a ti te ha valido esto. Solo quiero que reflexiones. Insisto, sé que unos días me escuchas, otros días no me soportas lo que digo. Pero quizá mañana tu mente diga, vaya encajando lo que va escuchando. Y vaya abriéndose. Vaya quitándose esa venda. No digo que este live te valga para terminar esa relación. No. Se requiere, efectivamente se requiere más trabajo, mucha más comprensión. El trabajo que hacemos en esos 28 días juntos. Y luego, pues que tú lo vayas sentando. Exacto. Mira, Maggi, que lo sabe, lleva tiempo y es un proceso doloroso, pero seguro que vale la pena. Claro. Es que, Maggi, tú estás destinada a vivir una relación hermosa. Y nadie que esté en una relación caótica, si no hace un trabajo profundo, lo va a vivir. Al contrario. O se va a quedar por tiempo en esa relación caótica, destruyendo toda su vida alrededor. Y la siguiente va a ser aún más caótica. Por eso, fijaros, es tan importante. ¿Y por qué duran tanto estas relaciones? Porque normalmente por parte del infierno no hay intención de terminar hasta que no te pongas pesadita o hasta que aparezca una tercera persona o cuarta o lo que sea. Normalmente se van cambiando los plazos de vernos. Y por tu parte te has quedado tan enganchada a algo que nos llegó a darse que solo esperas que se dé. O sea, y te quedas ahí por años. Al examar, pues escríbeme a privado. Cielo. Iniciamos el 1 de agosto un entrenamiento muy reducido en el que estaremos juntas 28 días. Juntas online. Nos reunimos semanalmente, cuatro veces, o sea, un día a la semana, donde vamos desarrollando todo la temática, la metodología. Y luego, fijaros, para mí es tan importante estar cerca de ti que estamos continuamente unidas en un grupo de WhatsApp abierto, por supuesto, para que tú compartas todo lo que necesites en ese momento. Yo te doy mi feedback al instante. Las compañeras crean una energía hermosa. Nacen, bueno, las chicas que ya han estado lo pueden compartir. Nacen relaciones muy bonitas. Y dejas sentirte sola. Y en 28 días se producen cosas extraordinarias. Extraordinarias. Y es un entrenamiento de pago. Pero bueno, es un entrenamiento que vendría miles de euros porque nadie lo hace. Y mucho menos 28 días hay que me puedes whatsappear a cualquier hora del día. A mí o a tus compañeras. Y bueno, esta vez sale con un precio simbólico. No requiere que termines la relación. Ese no es mi objetivo. Mi objetivo es que te encuentres a ti y que tomes las herramientas para al menos comprender que no estás sola, que tu caso no es único. Y cómo funcionan, qué piensan ellos, cómo tu mente está bloqueada, tienes bloqueos emocionales. ¿Dónde está la raíz en ti? ¿Qué programación te ha llevado a vivir esta experiencia cuando tú no querías vivirla? Tú no querías, tú no te levantaste por la mañana diciendo quiero enamorarme de un señor casado. Tú crees que fue algo del destino, pero créeme, te seleccionó él. ¿Vale? Porque tú no vas seleccionando una persona casada. Pero una persona casada que quiera algo para llenar su vacío, sí está a la casa. ¿Vale? Y yo sé que en muchas ocasiones son relaciones bonitas, donde encuentras un compañero que no habías encontrado en ninguna ocasión, os ayudáis mutuamente muchas veces, tiene que darse algo, algo especial en esa persona para que tú te digas que no puedes, que has conocido al hombre de tu vida. ¿Vale? Para que veas que en tu caso no es diferente, sino que es en todos igual. Algo hay, algo, 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 algo hay tan especial Rocío, es que esto yo no lo viví con nadie. A mí también me sucedió, por supuesto. Y eso es lo que tenemos que encontrar. Eso es lo que tenemos que encontrar, la raíz emocional, tu herida emocional, que te ha vinculado y te ha hecho estar en esta relación a minutos tan hermosa, a minutos, pero tan drástica y tan dolorosa desde que empieza hasta que se termina. ¿Cuándo se termina? Porque créeme, hay casos de mujeres que se van de este mundo siendo la segunda, siendo la otra, siendo la amante. ¿Vale? Y no, no es que su amor fuera especial, era diferente, pero merecemos una relación de pareja, merecemos sentir que nuestra pareja nos admira, que nosotros la admiramos en igualdad. Y merecemos vivir en amor. Y compartirlo y celebrarlo, ¿sí? Así que quiero ayudarte, quiero darte las herramientas que puedas necesitar en este momento. Está aprobado, han ayudado cientos de mujeres en un año, dos años. Y solo puedo decirte eso, no te pido contacto cero, quiero darte mi acompañamiento, quiero despertar otra vez esa seguridad en ti. ¿Sí? Quiero que te muevas en un espacio donde puedes hablar de todo lo que te sucede sin que nadie te juzgue. Posiblemente te has podido quedar sin amigas, o te miren con recelo, o no te entiendan. Nosotras te entendemos. Hemos estado en tu lugar, lo hemos sanado, hemos acompañado a cientos de mujeres a hacerlo y es todo dentro de un ambiente que te va a sorprender. Así que si quieres ser parte de este nuevo entrenamiento que iniciamos el 1 de agosto, reserva tu plaza, porque es reducido. Yo no trabajo nunca con más de 20 personas en un mismo momento. ¿Y por qué? Porque te voy a conocer, nos vamos a hablar, me vas a contar tu historia, el tiempo que llevas, o si has terminado y aún no lo olvidas. Me lo vas a contar todo para que mi trato sea súper personalizado. Si estás casada también, han participado en Mujeres Casadas. Fíjate cuánta carga, ¿no? Entonces, como te decía, contáctame por privado o cuando finalice el live puedes dejar un mensajito, yo te escribo y reserva tu plaza. Reserva tu plaza y transforma tu vida. No es un programa para terminar esa relación. Es un programa para que tomes las herramientas y la sabiduría necesaria para que vivas esa relación desde otro lugar, si es tu deseo seguir viviéndola. Por supuesto, si quieres terminar, estás en el lugar adecuado. Pero si tu miedo es, Rocío, yo es que yo, yo es que no quiero terminar. Mi amor, nadie quiere terminar una relación. Nadie quiere terminar, y menos una relación de este tipo. Pero si necesitas, te urge, te urge recuperar esa seguridad en ti, ese brillo en la mirada, ese saber dónde estás, ese dejar de verte como un bicho raro. Vale. Entonces, espero que me contactes, es muy personalizado, te podría dejar un link ahí para que te registres y hagas tu pago ya y lo que sea, pero quiero que me escribas y te guíe yo a hacerlo. Vale. Vaya, mi amor, muchísimas gracias por animar a las mujeres que puedan estar necesitándolo. Si eres hombre, también vale para ti. Normalmente han participado hombres, pero la mayoría son mujeres, por eso hablo para las mujeres. Y os envío un besazo enorme. Quizá hoy no tomes la decisión, pero que sepas que estoy aquí. Desgraciadamente sé que me vas a necesitar, ¿sí? Y bueno, cuando tú lo decidas, aquí estoy. Yo y el grupo que te corresponda en ese momento de mujeres valientes que toman decisiones valientes, que por sus hijos, por su familia, por ellas mismas, deciden dejar el sufrimiento. Y empezar el camino. El camino realmente de sentirse mujer, de sentirse amada, pero por un hombre que sepa ver su valor. ¿Vale, mi amor? Espero haberte ayudado hoy, espero haberte inspirado, haberte dado... Otro para ti, mi linda Maggi. Haberte dado... Bueno, un poquito de luz, un poquito de comprensión, o tirarte un poquito de las orejas. Y quiero verte. Quiero verte si has sentido el llamado. No es casualidad que te hayas conectado a ver esto hoy. Quiero verte en... en este programa hermoso que empezamos el día 1 de agosto. ¿Vale? Cuatro semanas juntas. Cuatro, cuatro. Con sesiones online y en vivo. Y completamente comunicada, 28 días. Para sentirte por fin en casa. Te mando un beso. Chao, chao, chao.